Seguimos hablando con Marcelo Birmagen, estamos hablando del conflicto de Medio Oriente en realidad, pero casi no lo mencionamos. Un repaso de cómo está la situación hoy, cuál es tu visión sobre, por ejemplo, esta frágil tregua, el balance incluso que se hace, algunos dicen quién ganó y quién perdió en esta situación, ¿vos cómo lo ves? Bueno, primero yo creo que del lado de los terroristas y de los dictadores siempre hay euforia, la guerra los pone contentos, entonces siempre salen de la guerra con la sensación de que ganaron. El Egipto de Nasser en plena guerra de 67 estaban gritando ganamos, luego de la guerra de Yom Kippur también, quienes habían atacado a Israel gritaban ganamos. Yo creo que Israel ha salido fortalecido de esta batalla porque fue un ataque contra su supervivencia, contra sus fronteras, Israel supervivió, mantuvo sus fronteras y aplicó algún correctivo contra el grupo terrorista Ebolá. Son guerras que no se tienen de un modo tajante, porque, bueno, son muchos, demográficamente son muchos los enemigos y tampoco tienen afán de negociación. Entonces, hasta que no se encuentre una solución de más largo plazo, que por supuesto tiene que ser la paz y el reconocimiento de todos los estados del área, son batallas en donde Israel va resistiendo. Bajo ningún concepto creo que haya perdido o que haya ganado Ebolá. Eso forma parte del derrotismo occidental, de los periodistas que se solazan convocando a la derrota de las democracias. Coincidimos en este deseo de paz y a largo plazo el reconocimiento de los estados, pero por ahora, por lo que se ve, a largo plazo no parece ser ese el panorama. Esta batalla, digamos, contra Ebolá, con financiamiento de Irán, parece ser también el primer capítulo de una larga batalla con Irán, un país que está en una carrera de búsqueda de armamento nuclear y que ha dicho que quiere destruir Israel. ¿Cómo ves vos este enfrentamiento con Irán? Mirá, vamos a hacer algo bien concreto, porque nosotros de estrategia militar, y por lo menos yo, soy bastante neófito, es más, un ignorante enciclopédico de cualquier tema militar. Pero respecto de sistemas políticos, acá en Argentina, en nuestro país, ha habido dos marchas contra la embajada de Israel. Una embajada que ya fue bombardeada. Y sin embargo, los simpatizantes de Ebolá, con banderas de Ebolá y de Irán, han tenido ocasión de manifestarse dentro de la democracia argentina en contra de la existencia del Estado de Israel, frente a la embajada que ya fue atacada. Mientras que el otro día, el miércoles pasado, un pequeño grupo de jóvenes judíos independientes intentó manifestarse en frente de la embajada de Irán, no contra la existencia de Irán, sino contra las políticas del actual presidente neonazi de Irán. Y fueron detenidos por un grupo de fascistas armados, con palos, llamados Quebracho, acompañados por un Sheikh, que comparte su ideología, y bajo amenaza de violencia. De hecho, nuevamente como Ebolá, también estos fascistas armados de palos expresaron su victoria, frente a la adopción inteligente de los jóvenes desarmados que pretendían manifestar democráticamente, y que por supuesto le evitaron a la democracia argentina un enfrentamiento violento. Pero con su inteligencia dejaron en evidencia a los apólogos del totalitarismo, que quieren también convertir a la Argentina en nuevo Irán. Es decir, un lugar donde no se puede manifestar, donde uno no se puede expresar democráticamente. Yo creo que en ese sentido, los argentinos somos muy afortunados de vivir en un país donde uno se puede manifestar libremente, y somos hermanos de las democracias, como puede ser Italia, Israel, Francia, en donde la gente se puede manifestar, y estamos en conflicto con los países totalitarios como Irán, que no sabemos si con palos o de convocatorias logran que grupos fascistas amenacen con palos a los manifestantes. Quizás en igual medida sea un escándalo esa acción violenta de impedir una manifestación libre, como también que ese tema nos ha sido, no te digo un escándalo, pero una preocupación nacional. Es lo que antes hablábamos, cómo no hay una mucho mayor reacción de los periodistas progresistas, incluso nacionalistas, contra estos impactos de Irán que vienen a atacar a argentinos en defensa de nada, porque era una manifestación pacífica, como las dos que se hicieron contra la embajada de Israel. Y estando sospechado Hezbollah de haber atacado a la Argentina en dos ocasiones, contra la embajada de Israel, y contra la embajada de Israel, de haber invadido nuestro país al servicio de una fuerza extranjera, creo que los periodistas progresistas y nacionalistas, que como todos nosotros de cualquier signo político, defendemos la soberanía nacional, deben defender la soberanía y la democracia contra los grupos totalitarios al servicio de intereses extranjeros. Marcelo, como siempre, muy claro en lo que decís. Me gustaría que hablemos más de tus ficciones, pero bueno, tenemos que hablar de estos temas que a veces parecen ser de ficción también. A mí también me, la verdad, repito, me fastidia, yo preferiría hablar solamente de las historias de humor y de amor que invento, pero estoy seguro que hay gente mucho más inteligente que yo, que sí puede ver la salida del conflicto, y que la salida del conflicto va a ser la paz y la hermandad entre los pueblos. Estamos de acuerdo en eso, queremos eso, en principio, no sé si es una salida, pero conversar de esto que pensamos quizás también ayuda a otros, así que te agradezco que nos hayas acompañado en esta noche. Nosotros...